...que perdurará a lo largo de estos días de esta semana. Invito a todos los presentes a ponerse de pie y todos juntos a una voz vamos a entonar nuestro himno del IX Congreso Nacional de Educadores Adeptistas, Juntos Maestros de FEC. La letra se ubica en el libro de resúmenes, página número 7. Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!